Bueno, fue un partido complicado, pasa que las chicas de Esparta hace años la mayoría vienen jugando, ya tienen mini básquet, vienen fácil, 10 años tienen de básquet, y las nuestras arrancaron, casi todas arrancaron el año pasado a jugar, así que muchas veces se nota ahí la diferencia, les falta mucho todavía por mejorar a las chicas, ni bien son chicas todavía, tienen 12, 13 años, así que están en el resultado de hoy. Y fue un resultado positivo, ganamos el primer partido, el segundo lo perdimos, así que estoy contento por el rendimiento que tuvieron las chicas frente al equipo rival, así que estoy contento, me gustó cómo jugaron. Terminamos perdiendo por 40 puntos, que al final, si bien es mucho, pero era esperable, dado el nivel justamente que tiene el otro equipo. Así que demasiado hicieron las chicas frente a Esparta. Son adolescentes, son jovencitas, la de General Dessa, ¿qué edades tienen? Sí, tienen entre 12 y 15 años la mayoría, pues sub 15 la categoría, si bien entrenan siempre con las categorías mayores de primera. Que vinieron a acompañar también. Sí, por suerte siempre están, son un grupo muy unido y se hacen el aguante mutuamente. Lo mismo cuando juegan las más grandes, ellas están apoyándolas también. ¿Algo para decir este encuentro? ¿Es la final? ¿Queda algo más? No, ya está todo dicho, demasiado. Si bien podrían haber jugado mejor las chicas, pero vienen muchas enfermas, venimos de una semana complicada, así que demasiado pudieron hacer. Fueron lindos, pese al resultado. ¿Seguís el año que viene con ellas como profe? ¿Cómo? ¿Seguís el año que viene con ellas como profe? ¿Hay algún descanso ahora? Sí, en teoría sigo el año que viene, ahora vamos a parar en enero por las vacaciones y después ya retomaríamos buscando unirnos al torneo que se juega todos los años de las categorías U15. ¿Ha crecido el básquet femenino? Sí, creció bastante. Un ejemplo es acá, hace dos años ya no teníamos básquet femenino. Iniciamos después de la pandemia, comenzamos con categoría U15 y primera. Eso dio mucho fruto, dado que se sumaron muchas chicas en los inferiores, en el mini básquet, más de todo. Pre-mini, mini, todas chicas de 8, 5, 6 años, sumaron bastante. De 10 también, 11. Así que esperamos que se sigan sumando justamente para que siga creciendo el básquet femenino acá en Deza. Y a nivel asociativo también, ya se están sumando varios clubes. Antes eran solamente dos equipos que tenían femenino, ahora ya somos cuatro, Río Cuarto pasa lo mismo. Así que generalmente está creciendo bastante, eso es lo bueno. ¿Qué día y horarios trabajan? Y estamos entrenando lunes, miércoles y viernes de 2 a 15 y 30. Y a la mañana hacemos otro horario con un grupo, porque no pueden asistir, dado que tienen el horario del colegio. Venimos martes y miércoles de 11 y media a 12 y media. Y jueves de día y media a 11 y media.